¿Cuál es el equipo más desafiante de Pokémon Edición Kalos? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que habíamos visto un video sobre equipos conformados específicamente para una región o generación. Antes de comenzar con el video, notarán que en esta ocasión el equipo será para todos aquellos que quieran alguna clase de desafío para un juego que es definido como el más sencillo. Cabe aclarar que el hecho que solo hayan 72 Pokémon lo convierten en una decisión más complicada. He de decir que esta región me ha sorprendido debido a que los programadores han mejorado mucho un aspecto en específico. Y eso es la distribución de los movimientos y la compensación de tipos. Sorpresivamente esta región tiene un índice de balance mayor que las anteriores, pero eso no descarta que pueden haber Pokémon que pasan por debajo de la media. Primero, quiero aclarar que los Pokémon que verán aquí son viables en X o Y situación, siempre y cuando tengan compañeros que puedan respaldarlos. Pero que en este caso en específico, el punto de todo será formar un equipo en términos generales malo. Serán 10 Pokémon que mencionaré de los cuales podrás tener 6 a tu elección para formar tu equipo. Así que, mismas reglas de siempre y podemos comenzar. Entre los 3 iniciales, mi elección para este equipo ha sido Chespin. Por el simple hecho que los otros 2 iniciales tienen estrategias únicas y movimientos preestablecidos. Dicho de otra manera, la principal razón es debido a que para utilizar correctamente a Chesnode, tendrás que pensar muy bien qué movimientos enseñarle. Si aprovechar sus estadísticas físicas o por el contrario dar la sorpresa y agregarle algún movimiento especial. Un Pokémon que a primeras se le ve en desventaja ante varios líderes de gimnasio, que parecería ser un clon genérico del estándar tipo planta y cuyos movimientos verdaderamente útiles aparecen muy tarde. Además del hecho que a diferencia de sus contrapartes, no tiene muchas opciones al momento de contrarrestar sus debilidades con movimientos. En las estadísticas, no se le ve muy proporcional a como podría ser si se le sacara provecho a su verdadero potencial. Pero para aclarar todo, Chespin es mi favorito de los 3. El siguiente Pokémon en la lista puede no ser una sorpresa para ustedes, Diggersby. Cabe mencionar que es algo diferente de lo que nos imaginaríamos, siendo sus especialidades, las defensas y los puntos de salud. Hay que añadir que sus habilidades tampoco presentan mucha utilidad al momento de los combates. Este es un Pokémon que aspira a obtener sus mejores movimientos a los niveles 57 y 60. A pesar de la facilidad de obtención, pasará gran parte del juego con pocos movimientos de ataque. Eso sí, puede aprender Danza Espada, pero no pasará mucho para que se encuentre con un Pokémon con altas estadísticas físicas que se encargue de él fácilmente. Si bien es cierto que los Pokémon de su clase tienen un uso particular, las MO, resulta que Diggersby tampoco es muy bueno para darle el lugar del esclavo MO. FURFROW Yo consideraría a este como un Pokémon de concurso mayormente, debido a que sería difícil encontrarle un lugar adecuado en algún equipo, principalmente porque no evoluciona. Tiene muchas formas, eso sí, pero eso no modifica o cambia sus estadísticas de ninguna manera. Y hablando de eso, es un Pokémon con alta velocidad, decente defensa especial, pero previamente hemos visto que esa no es una muy buena combinación. Y en cuestión de movimientos, es mejor no mencionarlos. Como he dicho antes, la única situación en la que verdaderamente lo recomendaría sería para exhibiciones Pokémon. Tendrás que idearte una buena estrategia para sacar adelante el FURFROW que llevas dentro. El siguiente es un puesto compartido entre Slurpuff y Aromatize, dos Pokémon que necesitan de intercambio para poder evolucionar. No considero que haya uno mejor que otro, ambos se encuentran en el mismo nivel de poder. La mayor desventaja de ambos está en que serán bastante vulnerables en gran parte de la aventura. No aprenderán muy buenos movimientos a primeras. Si logras evolucionarlos, muy bien. El tipo Hada no está nada mal para los gimnasios o para el alto mando. Pero es verdad que son opacados por muchos otros Pokémon. Sus stats no son muy buenos. Pero si lograran tener un aliado decente, diría que no deberían de subestimarse. Así que, la decisión es tuya. Aurorus. Antes que nada, debo decir que no es mal Pokémon. De hecho, tiene muy buenos stats. El inconveniente... Este Pokémon es potencialmente bueno, pero necesita de un equipo en el cual pueda confiar. Y estando en la situación hipotética de formar este equipo, sabemos que no lo tendrá. Evolucionar al nivel 39 en esta generación no es tan malo. Es un Pokémon balanceado en todos los aspectos. Pero su tipo no ayuda mucho. Es bien definido como un arma de doble filo. En cuestión de movimientos, es un tanto difícil encontrar la manera de agregarle ataques que no sean de tipo hielo, roca o eléctrico. Está más que claro que es un Pokémon defensivo. Sus ataques no serán muy potentes, por lo que deberías pensar bien en qué ocasiones utilizarlo. Con una estrategia como reflejo y paz mental, podría ser increíble. Nuevamente, no es mal Pokémon. Pero debido a que este equipo está formado para el juego, tiene más desventajas que virtudes. Y por si te lo preguntas, Amaura es un Pokémon con diseño que me encanta. Y si algún día juego X y Y, tendré más que claro que lo planeo usar. Deden. En el pasado, hemos visto casos muy similares de Pokémon sin evolución, que parecen no estar hechos para las batallas Pokémon. Como Dawnspars, Spinda, Castform, y este Pokémon no parece ser diferente. Deden tiene muy buenas estadísticas físicas, y no será realmente útil hasta el alto mando, donde puede ser muy buena opción ante el tipo dragón y el tipo agua. Pero al mismo tiempo, su moveset por nivel es bastante limitado en ciertos aspectos. No aprende ataques que no sean de tipo hada normal o eléctrico. Teniendo las mismas habilidades que Diggersby, es un Pokémon que no recomendaría para batallas, para concursos, ni como esclavo MO. Posiblemente el más complicado de utilizar. Así que ya sabes a cuál de todos ellos elegir. Gourgeist. Ahora tenemos enfrente nuevamente a un Pokémon con distintas formas. Cuatro específicamente. Y, antes que nada, debo decir que su forma extra grande es bastante más viable que las otras tres. Quiero enfocarme en la forma pequeña. Debido a que es la que posee más velocidad, pero menos puntos de salud y ataque. Debido a que sus tipos, planta y fantasmas, son conocidos por recuperar vida o mejorar estadísticas respectivamente, generalmente no son muy veloces. Además, sus stats, no corresponden muy bien a sus tipos. Siendo que su mejor ataque físico, golpe fantasma, puede dejarlo vulnerable al momento de atacar. Posee muy pocas ventajas ante los gimnasios, como Psíquico, Roca, o Agua en el alto mando. Si utilizas correctamente su forma extra grande, puede ser un Pokémon bastante competente, incluso con la estrategia del Divide Dolor. Pero en un escenario neutral, Trevenant es una mejor opción. Avalu. Si tuviera que describir a este Pokémon en una palabra, sería desbalanceado. Si bien puede optar por su habilidad oculta, robustez, o con movimientos como Maldición, solo hace falta ver sus estadísticas. A pesar de sus inmensas defensas físicas, por parte especial, es bastante menos proporcional. Es decir, no sería difícil vencerlo teniendo buenos movimientos como Lanzallamas, Poder Pasado, o Foco Resplandor. Mayormente porque en Kalos, abundan los buenos atacantes especiales. Siendo bastante desafortunado, como para tener Bola Hielo, y Fortaleza, o Defensa Férrea en lugar de Riso Defensa, eso potenciaría su ataque. Lastimosamente, no puede aprender Pantalla Luz, o algún movimiento que lograría cubrir sus puntos débiles. Y sus cuatro debilidades, Fuego, Lucha, Roca, y Acero. Pero, si aún así te animas a utilizarlo, recomendaría que sepa Colmillo Hielo, Maldición, Terremoto, y Recuperación. Y por último, Neuburn. Estoy casi seguro que muchos se preguntarán el por qué. Pues bien, en pocas palabras, la evolución de Neubat a Neuburn, se da al nivel 48. Algo que puede considerarse un poco excesivo, incluso si tienes el Repartir Experiencia. La cuestión es que las estadísticas de Neubat, son bastante malas, incluso para una pre-evolución. Claramente, hay otros Pokémon parecidos, pero yo considero que Neubat, sería este Pokémon que el equipo debería llevar a rastras. Al evolucionar es excelente, con muy buenos movimientos, y que tiene utilidad ante el alto mando. Eso sí, un moveset muy variado, y adecuado a sus stats. Pero a mi parecer, no vale la pena. Al igual que el caso de Aurorus, con un equipo balanceado y encubridor, sería excelente opción. Pero a no ser que dejes que los demás hagan el trabajo por él, no lo recomiendo. Si aún así quieres ocuparlo, sugiero añadirle Pulso Dragón, Tajo Aéreo, Estruendo, y Demolición u Onda Certera. Bueno, ha llegado el momento de elegir a los 6 Pokémon que yo me llevaría, para hacerlo un verdadero desafío. De Dengne, Avaluke, Fulfro, Digger's Bite, Slurpuff, Y Noivern. Recuerda que tú puedes mencionar a cualquiera que tú elegirías, y nuevamente aclaro, ninguno de estos Pokémon es malo. Y si uno de estos te gusta, deberías alegrarte, pues eres bastante bueno entrenando a un equipo desafiante. Mi siguiente video será relacionado al anime muy muy probablemente, ya que hace tiempo que no hago un video de ese tipo. Espero estén presentes cuando lo suban. Si tienen sugerencias, déjala abajo en la caja de comentarios. Activa la campanita para que la bendita Lamita te repita que la subida cada día ya fue efectiva. Así que hasta aquí va a quedar el video, espero les haya gustado. Muchas gracias por todo. Nos vemos, en la próxima. Gracias por ver el video.